Investiga si pudo ser, pues se le pudieron administrar alguna sustancia y es que hay que tener mucho cuidado. Alerta con las sustancias, con la droga de las violaciones y lo alertan aquí en Andalucía. Se llama GHB, una sustancia líquida que se administra con cuentagotas en la bebida y que puede producir la pérdida de la conciencia. Ojo que un camarero en Sevilla ha alertado a la policía de haber visto a una persona con un cuentagotas echando este líquido que además desaparece del cuerpo en 4 o 5 horas. Es difícil demostrar que ha recibido esa sustancia. Rocío Araúz, muy buenos días. La policía dice que mucho cuidado, sobre todo en las zonas de ocio estos días. Pues sí, muy buenos días, Belén, porque con un elemento tan pequeño como este, que se puede llevar escondido, oculto, bajo cualquier indumentaria, atención, ¿cómo se utilizaría? Se rociarían algunas de estas gotitas en una bebida alcohólica. Estamos viendo que es una sustancia incolora e inodora. No tiene tampoco ningún tipo de sabor y no podríamos distinguirla cuando se introduce en una bebida alcohólica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al ingerirla actúa como depresor y anula toda la voluntad de la persona que lo ingiere cuando se une junto con esa bebida alcohólica. Por eso, precisamente, nos encontramos con la portavoz de la Policía Nacional que a estas horas nos atiende, con Estíbal y Marín. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Es una sustancia extremadamente peligrosa y ya se han detectado varios casos. Efectivamente. La semana pasada, con motivo, precisamente, del aumento de personas en zonas de ocio nocturno, pues la Policía Nacional ha incrementado ese refuerzo en estas zonas y en este horario y se ha tenido conocimiento de dos denuncias a raíz de estos hechos de que había una persona echando una sustancia en las bebidas de los consumidores. Esta sustancia es una sustancia líquida que, como decía, es un depresor del sistema nervioso que, mezclada con el alcohol, lo llevan oculto en un bote, formato, como has enseñado, cuentagotas, y mezclada con el alcohol produce gravísimos efectos en la persona que los consume, como son pérdida de la conciencia y desmayos. Por esto mismo es llamada la droga de las violaciones, puesto que, precisamente, provoca eso, mareos, palpitaciones, pérdida de conciencia, llegando incluso a provocar la muerte. Son unos efectos, bueno, nada deseables, sobre todo bastante imprevisibles, ¿no? Porque si estamos en un establecimiento y tenemos nuestra copa, siempre se nos ha advertido desde casa que no dejemos las copas al descuido y que estemos pendientes, en cualquier momento nos podrían introducir algunas de estas gotas de estas sustancias, de esta GHB, y tener unas consecuencias delicadas. ¿Estas personas han sido detenidas? Así es, han sido detenidas. La primera de las denuncias se formuló por parte de un camarero de un bar de copas que, como te digo, fue el que alertó a la policía de que había una persona echando estas gotas en las bebidas. A raíz de ahí, pues, inició una investigación y se han podido detener a estas personas. Lo que sí, como tú comentabas, esta sustancia, al no tener sabor ni olor, es totalmente imperceptible, de manera que tú la puedes consumir sin saber que estás consumiendo ninguna droga. Estivalis, ¿cuál es la recomendación desde el Cuerpo Superior de Policía Nacional? Pues, como tú has dicho, la recomendación más importante es que cuando salimos a celebraciones, a fiestas, a bares de copas, nunca perdamos de vista nuestra consumición, siempre con nosotros. Se están viendo incrementados los refuerzos, precisamente, de estos controles antidrogas por las zonas donde se suele frecuentar porque también ha aumentado el ocio y, por ello, precisamente, también se ha podido detectar, ¿verdad?, la utilización de esta sustancia. Así es, así es. Se ha realizado un refuerzo por parte de la Policía Nacional porque, con vista a las Navidades, pues, se sabe que hay más gente de ocio en la calle, celebraciones, fiestas y demás y, bueno, hemos tenido conocimiento de, aparte de que hay, pues, ventas de marihuana, pues, también se ha visto este tipo de delitos. Miren esta información que tenemos de una mujer que ha denunciado, precisamente, esta situación en Sevilla. Lo ha expuesto en una red social donde Belén, digamos que de forma anónima, se aporta esta información que sirve para alertarnos. Es la siguiente. Me tomé una copa y mi amigo tuvo que sacarme del sitio porque no podía andar, no podía vomitar y me encontraba fatal. Esto lo es que escribe una muchacha joven que dice que le ocurrió en la noche de Sevilla. Tengo claro que alguien puso algo en mi copa, dice esta chica del mareo que sentía. Me senté en una mesa de gente que no conocía. Pensaban que me había sentado a ligar con ellos. Bueno, de esta forma describe esta joven que algo le tuvieron que echar en la bebida porque ella no controlaba bien la situación. Hay que decir que esta sustancia actúa en una media hora, una hora en el cuerpo, pero que luego desaparece a las cuatro o cinco horas. O sea, que luego es difícil reconocer que tiene esa sustancia, pero que nos puede llevar a esa droga de las violaciones, a dejarnos sin consciencia. ¿Tenéis cierta conciencia de psicosis colectiva últimamente, por tanto, suceso? No, yo lo que tengo es la psicosis propiamente dicha yo. Yo estaba pensando lo mismo. Yo es que tengo una hija de 19 años que yo ya no la dejo vivir. Es por culpa de esto, claro, es que constantemente la estoy llamando, mandándole mensajes. A ver, es que la situación que se produce los fines de semana, que ahora mismo es de apertura de las discotecas, que por lo visto en locales cerrados no cabe un alfiler, eso dicho, y luego después es que puede ocurrir prácticamente cualquier cosa. Elena, yo siempre le digo a mis hijos, que además se lo he repetido desde que son muy pequeños, es nunca dejéis a las chicas solas. Es decir, los intento concienciar y es una pena, pero precisamente por ese miedo que hemos sufrido las mujeres y que yo he sufrido, es nunca cuando salgáis, nunca dejéis que las chicas se queden al final, nunca dejéis que se queden solas, nunca dejéis que se vayan solas, no sé qué. Y lo estoy, es decir, estar diciéndole eso a unos chicos es una faena, porque les estamos inculcando un miedo, pero actualmente después de ir a esto acabo de pensar y acabo de decir, tengo que volver a recordarle a mis hijos que por favor no dejen a las amigas solas. Que lo que hay que recordarle a los chicos es que respeten a las mujeres y respeten a las niñas, esto es lo que cada uno, ellos y todos, no que necesitemos llevar un guardaespaldas detrás porque es muy triste. No, es horrible. Es horrible que yo le tenga que estar diciendo a mis hijos que tienen que ir de guardaespaldas de sus amigas. O sea, yo le estaba pensando y le estaba diciendo, es que qué horror. Estamos en una situación y las navidades vienen fuertes en muchos aspectos. Rocío, me gustaría preguntarle a Estiva Liz acerca de si deja rastro esta droga en el organismo, es decir, si luego se puede detectar. Hola, buenos días. Bueno, pues en principio no tenemos conocimiento de que deje rastro. Lo que sí es cierto es que como son unos síntomas tan graves los que provoca, pues se sabe que debido a esta sustancia, que como decía la compañera, además lo usan con un precursor, que lo que hace es que actúe todavía más rápido. Entonces los síntomas en la víctima son prácticamente inmediatos, desmayo, pérdida de conciencia y bueno, son unos síntomas muy llamativos. Rocío, vamos a ver si os parece, para que nos quede claro, y para que todo el mundo se haga una composición del lugar de la rapidez con la que se echa la droga en la copa, que hay que estar especialmente alerta porque es muy sencillo. Bueno, pues es que es un gesto tan simple, Fernando, que realmente nos sorprende. Es una pipeta muy pequeña, muy, muy pequeña, que contiene un líquido transparente, sin coloro, es inodoro, es insípido. Y atención, porque con tan solo verter unas cuantas gotas en nuestra bebida alcohólica y darle unos cuantos buches ya estaría anulada por completo nuestra voluntad. Está sucediendo, hay varios casos, como estamos contando, ya denunciados aquí en Sevilla, sobre todo en la zona del centro. No es cuestión de alarmar, que era lo que estábamos contando, es cuestión de alertar un poco a la población y que estemos sobre todo pendientes de estos gestos. ¿Por qué? Con tan solo tener la precaución de intentar conservar nuestra copa o mantenerla siempre a la vista, podríamos estar ahorrándonos un disgusto bastante grave e incluso con una consecuencia fatal, si se gilera en grandes proporciones, como podría ser la muerte. Pues le agradecemos mucho a portavoz policial, a Estiva Liz, que esté con nosotros, porque, bueno, a las puertas de un fin de semana, Cobra, si cabe, todavía va a significado este tipo de contenidos informativos. Un abrazo, Estiva Liz, gracias, Rocío.